A propósito, estamos con Claudio Romero, hablando de vulnerables, el secretario de la tercera edad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hablaba de los abusos que se cometen contra los mayores. Y estamos hablando de estos temas, estamos hablando de violencia a los adultos mayores. Claudio, es importante repetir, 0800... 222-4567, ese es el lugar donde ustedes pueden llamar, pueden denunciar, o si no, a través de la página web del gobierno, buscar el área de tercera edad y el área de protección de derechos. ¿Se pueden hacer denuncias anónimas? También se pueden hacer denuncias anónimas, ¿por qué? Porque cuando el adulto mayor es víctima de algún tipo de agresión, de algún tipo de violencia, de maltrato en su entorno, los primeros síntomas son la timidez, la vergüenza, se cierran en sí mismos, no quieren salir a la calle. Y esos son los primeros síntomas donde tenemos que darnos cuenta si un vecino, el encargado del edificio, alguien no está viniendo a la cola del banco, alguien no está viniendo al mercado, seguirlo y ayudarlo, si no ayudarlo a denunciar también. ¿4, 5, 6, 7 o 3, 7? No, 4, 5, 6, 7. 6, 7, chicos, guarda con el videógrafo. Sí, necesito. Bien, aumentan las denuncias en todo el país sobre maltrato a adultos mayores. ¿Ustedes están realizando algún tipo de campaña de sensibilización? ¿Y cómo pueden trabajar con otras provincias? Nosotros estamos trabajando siempre, todo el año, con las campañas de sensibilización, tratamos de hacerlas de manera escolar, a través de material. Pero ahora vamos a hacer el 3 de octubre una jornada con la Oficina de Violencia Doméstica, invitando a todas las áreas de tercera edad y a todas las personas que trabajan en las áreas, legisladores, concejales, diputados provinciales, para que puedan imitar nuestra ley, que un diputado nacional tomó la ley que nosotros hemos presentado en Nacional, diputado Álvaro González, ha presentado un proyecto similar. Inclusive en el proyecto de ley estamos pidiendo que en las penas que se cometan, tengan un tercio de agravante cuando este tipo de delitos es sobre alguna persona mayor. Bien. Porque hoy, cuando leemos el diario... Eso es como la minoridad tiene lo suyo. Exactamente, para los mayores también, porque son los más vulnerables físicamente en este caso. Todas las mañanas uno toma un diario, lee, nosotros hacemos un refrito de prensa y vemos que hay de 3 a 5 casos de violencia, abuso o maltrato. Hoy nos encontramos que en San Vicente a una abuela de 82 años con un destornillador no solo lo robaron, sino le desfiguraron el rostro. Pero estas cosas son las que tenemos que poner a la mesa de debate, los medios de comunicación y ustedes tienen que hacer de esto público. Vuelvo a repetir, para que todo tipo de abuso y maltrato se termine con nuestros abuelos. Recién hablamos con el doctor allí en el Piñeiro, hablando justamente de la situación de reflejo social, cuando hay actos de violencia y nos mencionabas lo de los choferes también. ¿Es una denuncia recurrente, choferes de transporte público? Es una denuncia recurrente, estamos justamente haciendo un estudio de opinión y haciendo una expuesta que las últimas veces nosotros recorremos dos veces por semana casas de vecinas, de mayores, y nos decían los dos maltratos institucionales o estructurales que más sufren es los choferes del transporte público, tanto colectivo como taxi, no les frenan, arrancan cuando ellos todos se tomaron, no paran sobre el cordón de la vereda, los taxis van fumando, van leyendo, van hablando por celular, van mandando un mensaje de texto, lo toman como uno de sus enemigos y entonces vamos a hacer una campaña de buen trato con los sindicatos, vamos a trabajar con la dirección de licencias para cuando se le da el registro que al adulto mayor se le dé un trato preferencial. Digamos, cuidarlos de ellos es cuidarlos nosotros mismos. Como nosotros acuñamos una frase que decimos adultos mayores somos todos, solo es cuestión de tiempo llegar a serlo. Toda la política pública y todo el buen trato que podamos generar por ellos lo vamos a estar generando por nosotros mismos. Bueno, ¿hay además políticas de inclusión que están haciendo para los adultos mayores? En este momento estamos por lanzar el 2 de agosto una nueva plataforma para digitalizar 100.000 mayores en la ciudad de Buenos Aires. Hablábamos del número, Karin, al principio de 650.000 en la ciudad. Nosotros tuvimos postas digitales que fue un programa de 4 años que pensamos que era muy bueno, donde alfabetizamos 15.000 personas y hoy el 70% de nuestros viejos en la ciudad no están alfabetizados, no conocen la tecnología. Entonces lo que hicimos es creamos una plataforma propia, la empezamos a desarrollar en enero, la vamos a lanzar en tres etapas. La primera sale el 2 de agosto, que es una plataforma que se llama Más Simple, donde cada uno en OneTouch va a poder acceder a noticias, a información, a contenidos gerontológicos, a contenidos nutricionales y un montón de novedades más. En un segundo fase viene la etapa de voluntarios, donde van a tener algún joven que lo pueda asistir a algún tema. Buscando la relación intergeneracional para que esa otra parte de la generación que no los visibiliza, que son los más jóvenes, que ellos dicen, la generación entre los 20 y los 30, son los que no nos dan asiento en el colectivo, son los que nos tropiezan por la calle, son los que van escuchando música, son aquellos que no nos ven puedan tener una relación intergeneracional. Y después algo que los socialice, que es como una suerte de Tinder, de adultos mayores, porque el Tinder termina en los 55 años, pero también en la vejez no es lo mismo una persona de 60 que una de 70, que una de 80, que una de 90. Que una persona de 60 viva con una de 90, quiere decir que una persona de 30 viva con una persona de un año, no comparten un montón de cosas. Entonces tenemos que adaptarnos, tenemos que adaptar la tecnología, tenemos que adaptar las luces. ¿Puede ser un Tinder para gente adulta? Exactamente, eso es nuestra tercera fase, eso va a ser en diciembre, donde se van a poder conocer, pero además van a poder socializar a través de juegos, nuclearse para jugar al buraco, al sudoku, a los naipes, al ajedrez, a lo que tengan ganas. No, y además hablar de sus experiencias y a lo mejor evitar lo que estábamos hablando al principio, el tema de esa violencia hacia los mayores, producto principalmente o producida por familiares directos. Es así, porque también lo más fácil es que lo pueda detectar un par y lo más fácil es que un par lo anime a que haga este tipo de denuncia o lo acompañe. Para eso tenemos que estar nosotros desde el Estado para apoyarlos, para acompañarlos, para guiarlos, para que recuperen su autoestima, para que recuperen su red. Y los padres de niños, empezar a volver a aquellos valores que nos enseñaron a nosotros, ¿no? El respeto a los mayores, nada más. Nada más. Ese respeto que es concientizarnos, es hacernos cargo de toda esa historia que nos ha volcado. Nosotros decimos que nuestros queridos viejos son nuestro reservorio cultural y nuestro patrimonio viviente. Si no lo cuidamos, estamos hipotecando nuestro futuro, tanto como si no cuidamos a los niños. Claudio Romero, ha sido un placer. Ahí está clarito el 0800 para las denuncias y la página también, ¿verdad? Del gobierno de la ciudad, www.buenosaires.gov.ar y buscamos el área de tercera edad. De tercera edad. Muchas gracias, un placer. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.